El Bejuco Así principia el amor, palabra por palabrita El Bejuco cuando nace, nace hojita por hojita Así principia el amor, palabra por palabrita El Bejuco cuando nace, nace hojita por hojita por hojita De la quebradita vengo, saltando piedra por piedra En busca de unos amores, como de mazorca tierna En busca de unos amores, como de mazorca tierna Cabinacito goloso, que atas por ahí perdido A ver si puede llevarse la palomita del nido A ver si puede llevarse la palomita Del nido Del nido de amor A ver si puede llevarse la palomita del nido A ver si puede llevarse la palomita del nido